¡Qué brillante, deportivo, todos estamos un grito! ¡Tu fuego, noble y certero, recuerdo de perfección, en tu actuación despierta, aplauso y admiración! ¡Qué brillante, qué brillante, es nuestro rey, un gran mujer! ¡El que te va a superar y un gran mérite mostrar! ¡Por tu esfuerzo y tu tesón, de ti creyente esperas! ¡Serte pronto el primero y la tarde campeón! ¡Qué brillante, qué brillante, es nuestro rey, un gran mujer! ¡El que te va a superar y un gran mérite mostrar! ¡Gracias!